Una de las razones por las que puede ser difícil conciliar el sueño es la agitación, la preocupación o la planificación constante. A veces, cuando estamos tumbados en la cama listos para dormir, la mente sigue activa, saltando de un pensamiento a otro sin cesar. Estos pensamientos pueden repetirse una y otra vez, creando un ciclo de inquietud que nos impide relajarnos. Sin embargo, este ciclo se puede romper con una práctica sencilla pero poderosa, la gratitud. Al apreciar las cosas que nos traen alegría y felicidad, el cuerpo y la mente se calman. Al centrarte en lo que es bueno y placentero, te envías un mensaje claro. Todo está en calma. Puedes relajarte y descansar. Comienza tumbándote en la cama, permitiendo que el cuerpo se acomode en una posición cómoda y relajada. Cierra los ojos suavemente y dirige toda tu atención a la respiración. Inhala profundamente por la nariz, llenando los pulmones de aire, y luego exhala lentamente, soltando cualquier tensión o preocupación. Repite esta respiración profunda varias veces, sintiendo como el cuerpo se relaja con cada exhalación. Enhala profundamente por la nariz, llenando los pulmones de aire, y luego exhala lentamente. Enhala profundamente por la nariz, llenando los pulmones de aire, y luego exhala lentamente. Mientras sigues respirando profundamente, piensa en algo por lo que estés agradecido. Puedes ser una persona especial en tu vida, el buen tiempo de hoy, o una mascota que te llena de amor. Tal vez simplemente sientas gratitud por estar vivo, por tener la oportunidad de experimentar este momento. Permite que la conciencia se dirija a todas aquellas cosas, grandes o pequeñas, por las que sientes gratitud. Permite que la conciencia se descanse a todas aquellas cosas, grandes o pequeñas, y luego exhala lentamente. Lleva la atención a los pequeños detalles que también merecen aprecio, quizás las sábanas suaves que acarician tu piel, o el silencio que llena la habitación. Agradece tener este tiempo solo para ti, para relajarte y encontrar consuelo en este momento. Deja que estos sentimientos de aprecio inunden tu ser, llenándote de una calidez y seguridad que se extiende por todo el cuerpo. Deja que los sentimientos de aprecio en este momento. Aprecia cada inhalación y exhalación como un recordatorio de la vida que fluye en ti. Relaja el vientre con cada respiración, permitiendo que tu cuerpo se sienta cada vez más cómodo y seguro. Relaja el vientre con cada respiración, permitiendo que tu cuerpo se sienta cada vez más cómodo y seguro. Por poder disfrutar de este momento de calma y serenidad, con cada exhalación libera cualquier tensión restante y sumérgete en un estado de paz profunda. Relaja el vientre con cada respiración, permitiendo que tu cuerpo se sienta cada vez más cómodo y seguro. Agradezco cada respiración que me llena de vida y calma. Me rodeo de tranquilidad, seguridad y bienestar. Mi cuerpo y mi mente están listos para descansar y regenerarse. Dejo ir cualquier preocupación y me abro al descanso profundo y reparador. Cada respiración profunda me conecta con mi paz interior. Aprecio el momento presente y dejo ir cualquier preocupación. Estoy en paz con lo que es y permito que mi cuerpo descanse. Mi cama es un refugio de tranquilidad y seguridad. En silencio de la noche me nutre y me prepara para un sueño profundo. Confío en que la vida me cuida mientras duermo. Me relajo completamente sabiendo que todo está bien. Disfruta de este estado de calma. Permitiendo que tu cuerpo y tu mente se adentren en un descanso profundo y sereno. En este momento todo está en orden. Siente como la tranquilidad te envuelve y deja que tu ser se prepare para una noche de paz y renovación. Al centrarte en lo que es bueno y placentero, te envías un mensaje claro. Todo está en calma. Puedes relajarte y descansar. Puedes relajarte y descansar. Gracias. Gracias. Gracias.